Mi gente, miren lo que le tengo aquí, para el que no sepa, esto es una chágara, esto es una especie de langosta, una prima de las langostas, miren como es esto mi gente, ellas son bien ricas, pero son un poco más dulzonas que la langosta normal, está viva, me la tiene, se me cayó, miren, está bien vivita, está bien vivita, miren, iba a tocarle jabito, pero está bien viva, miren, si miren que linda, esto es una chágara, son bien ricas, así que ya saben mi gente, en el video cuando lo voy a subir ahora, publiquen y comenten como le llaman a este animal en su país, aquí le decimos chágara, chágara y no de camarones de río, es chágara, así le decimos acá, y tienen aquí, mira, mira, vieron, está bien viva, está bien viva todavía, así que comenten abajo como le llaman en su país a este animal, en Puerto Rico le decimos langosta chágara, mi gente, miren que linda, compartan el video mi gente, por favor compártanlo